Esto es un clásico de los clásicos, simplemente para que sigamos entrando en calor ¡Toda la familia de Buenos Aires! Tú estás pensando en mí, que no te puedo detener Ya no tengo imaginable que estás en mi cuarto junto a mí Hoy abrazados abriendo nuestro bien, aprovechando unas dudas de placer Sabemos bien que está prohibido Buenos Aires Y yo no puedo conformarme, dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña, yo quiero esconderte para amar Soy tu mujer y no tu amante, ¿qué tengo que hacer? Quiero que tú me entiendas, dímete a vivir conmigo hoy Estoy dispuesto para llamarte Después que ha pasado tanto tiempo, te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te va, me dejas otra vez Y sé que encontraste otra mujer, no te creas que soy tonta Y no sé nada de lo que haces por ahí Pero esta vez no voy a llorar, no voy a salir corriendo A pedirte que te quedes, no gané Vete y no vuelva, no te olvides de lo que haces por ahí Y yo no tengo que querer Y en Buenos Aires le decimos Él me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Siento aquí en mi corazón Vete y no vuelva, no te olvides de lo que haces por ahí Y yo no necesito de lo que haces por ahí Y yo no necesito de lo que haces por ahí Él me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Y siento aquí en mi corazón Vete y no vuelva, no te arrepienta Mi vida continúa así Mi vida continúa así Así se hace señores Clásicos que no pueden faltar